qué tal amigos de locos por el cal audio les voy a platicar un poquito del sistema de sonido que tiene este Jeep 1997 al cual cabe mencionar que le pusieron el frente de una Jeep más moderna se ve súper bien así con sus faritos en rojo pero es un modelo 1997 me gustó mucho el orden que tiene en la instalación los acabados vean los asientos súper bien tapizados el medio y el Twitter que tiene en un panel fabricado en las puertas y aquí atrás también tiene mucho orden mucha estética encontramos los dos amplificadores que son war audio uno es para puros drivers y el otro para los tweeters por su parte los aplicadores son digital este que es el más grande está destinado para los subwoofers que son de ese 18 por su parte ese amplificador son digital es el que alimenta a todos los medios de 10 pulgadas y este son digital es el que alimenta los medios de 8 pulgadas ahí en el banco de baterías se encuentran tres baterías de litio con su tapa y sus distribuidores de cobre la verdad me llamó la atención y grato ver tanto orden y buena integración tanto en los amplificadores como en las baterías y todo el cableado un buen trabajo el que se aventaron en este taller que se llama Tigre Car Audio cabe mencionar que el taller está ubicado en Huejutla en el estado de Hidalgo ahí se alcanza a ver un poquito la estructura de la canasta de los subwoofers que son de ese 18 y estos son los medios de 10 pulgadas War Audio y estos son los otros medios de 8 pulgadas también War Audio les repito me gustó mucho todo el trabajo de integración muy limpio y bien ordenado como podemos ver son cuatro drivers y ocho tweeters también son de la marca War Audio ¿Por qué? y ya estábamos con los medios de ese 2 minutos señores de la marca War Audio y esta línea con la marca War Audio olvida y ya estábamos con los medios de edad y nos vemos en el caso de la marca War Audio y nos vemos en el caso de la marca War Audio Ahí está, ya nos prendieron la iluminación Les repito amigos, el taller se llama Tigre Caraudio Se encuentra en Huejutla, en el estado de Hidalgo Se aventaron alrededor de 10 horas de camino para participar en este car show Nos encontramos en Toxtepec, Puebla Para que vean que las instalaciones de Open Show también pueden lucir con mucha cosmética Y orden tanto en el cableado como en el acomodo de los amplificadores Nada más resta que nos hagan una pequeña prueba del desempeño del equipo de sonido Si lo puedes poner a sonar tantito, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escribiros a través de la red En Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Locos por El Cal Audio, este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato, su nombre es WF Audio. Están pendientes porque les traeremos algunos open box para que conozcan sus productos y por el momento les dejamos este adelanto. ¡Suscríbete al canal!